El concepto de vida cultural es el concepto base de los derechos culturales. Los derechos culturales es el derecho a participar en la vida cultural. Artículo 15 de los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es fundamental, el derecho a participar en la vida cultural. No en la cultura, en la vida cultural, que es aquello que se vive, que se sufre con una comunidad determinada en un barrio o en un territorio determinado de la ciudad. Es un derecho individual que yo ejerzo colectivamente. Y el concepto de derecho de vida cultural está muy unido al derecho local, al derecho a la ciudad. La vida cultural y la vida local están muy relacionadas. Se necesita mutuamente. No se podría entender una vida local en una ciudad sin la cultura y no se podría entender una vida cultural sin la interrelación con otras cuestiones. Que esto va muy unido a la libertad y los derechos individuales, pero también a la libertad cultural. La libertad cultural es la libertad que tenemos todos los seres humanos de decidir nuestras necesidades culturales. Nosotros no nos tiene que decir nadie, a mí, cuál es mi necesidad cultural. La necesidad cultural la decido yo. Pero también la decido de acuerdo con unas propuestas que la ciudad me puede hacer. Yo selecciono. No todo el mundo tiene las mismas prácticas culturales. Se selecciona. Y entonces la vida cultural es participar, es ejercer el concepto de libertad cultural. Va muy unido al concepto de acceso a la cultura. De acceso. De conocer la cultura. De comprender la cultura. Que va muy unido a la información, a la educación y a una oferta ciudadana. Estimulando para que el ciudadano que no ha tenido oportunidades durante su vida de conocer ciertas prácticas culturales lo conozca. Estimulando para que la cultura. 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 Estimulando para que la cultura.